En octubre de 2022, Nicaragua se enfrentó al impacto del huracán Julia, que dejó a su paso pérdidas agrícolas masivas, amenazando la seguridad alimentaria de miles de personas de comunidades rurales en los municipios de Teustepe y Ciudad Darío del Corredor Seco. Laguna de Perlas y Cucra Hill en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Para atender las necesidades inmediatas de la población afectada, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, contribuyó a la recuperación de medios de vida y el fortalecimiento de capacidades para adaptación y resiliencia en 1.287 hogares de las zonas rurales más vulnerables. Con la llegada de este huracán Julia, las afectaciones que tuvimos como familia fue la pérdida de nuestra cosecha, la cual es para consumo familiar. Cuando surge este proyecto Julia, como familia lo beneficiamos porque nos apoyaron en semillas, en un zumo, nos brindaron también un gallinero, el cual nos sirvió de mucho porque ahí nuestras gallinas están seguras y también nos ayudó también con cosecha de agua. Gracias. After the hurricane comes in, we have plenty of lasses because we have three manzana plantings and they don't shorten already. After the hurricane comes, we get the lasses. In both planting and rice, most of us need rice because we plant a manzana rice and we have honey. We don't take any rice but at the same time the hurricane comes and we lose the rice. We have honey for something like three or four months since we got team with this project. The first thing I gave it was the honey and corn and the only command I gave it with the beans. As far as that then. Con la entrega de 977 paquetes, que incluyeron insumos agrícolas, pecuarios y de salud animal, se logró reanudar la producción de cultivos de ciclo corto y mejorar las prácticas ganaderas. Además, se brindó capacitaciones a 895 líderes y lideresas de hogares de 28 comunidades para el manejo agronómico de cultivos, ganadería menor y educación alimentaria y nutricional. El banco de semillas ha venido trabajando diferentes temas. La composición de la semilla, los materiales genéticos que usamos para ahora son mejor adaptados a la zona porque en la llovedera nos han demostrado que las semillas criollas, acriolladas, adaptadas a la zona han soportado más las tempestades. Hemos formado muchas capacitaciones, nos han apoyado muchas organizaciones como la FAO, Proyecto Julia y otro ahí donde nos han capacitado para hacer mejoras a la semilla. Cuando uno mejora el rendimiento de semillas, también estamos mejorando la calidad de vida de la persona, la calidad de alimentación de la persona. Se trabajó en el fortalecimiento de 32 bancos comunitarios de semillas y de productores semilleristas, a través de entregas de insumos, herramientas, material vegetativo, equipos y capacitación técnica y organizativa. Estas acciones contribuyeron a la producción y almacenamiento de semillas adaptadas a las condiciones climáticas tanto de la costa Caribe como del corredor seco de Nicaragua. La familia ha mejorado la seguridad alimentaria porque ya no compran el huevo, otros aumentan la gallina, evitan las pérdidas porque las tienen encerradas, controlan más algunas enfermedades y obtienen menos pérdidas, entonces más ganancias para la economía familiar. Ante la llegada de un nuevo huracán, nosotros sí estamos preparados porque tenemos semilla guardada, alimentación y nuestros animales están cubiertos con los gallineros. Y psicológicamente también porque ante un desastre no podemos hacer nada. Los bancos comunitarios de semilla fueron reactivados en colaboración con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, y beneficiaron a un total de 310 hogares, de los cuales el 36% son integrados por mujeres que lideran desde las juntas directivas de los bancos comunitarios de semilla. Con el liderazgo del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred, el proyecto también promovió el diseño de 28 planes comunitarios multiamenazas para la gestión de riesgo. Para el diseño de los planes, fue clave el desarrollo de un calendario de crisis frente a sequía con análisis de impacto en cultivos de frijol, maíz y sorgo. Con esta herramienta, los productores pueden identificar acciones anticipatorias para la siembra de primera y postrera. Estas historias de resiliencia nos recuerdan la importancia de estar preparados frente al cambio climático. Al compartir el conocimiento, las experiencias y las herramientas, todos podemos contribuir a un futuro más seguro y sostenible para una mejor vida.